Ya anteriormente he realizado ejemplos prácticos con la función InputBox. Sin embargo, una de las interrogantes que siempre me han hecho es sobre la posibilidad de validar el tipo de datos que podemos ingresar en un InputBox, ya que en determinados aspectos de un proyecto puede que sea necesario que un InputBox únicamente solo acepte datos, ya sea numéricos o solamente datos de tipo texto, impidiendo al usuario final el ingreso de datos que no estén permitidos en una situación en particular. Ok, comencemos. Una vez suscrito, te invito a que des clic en el icono de la campana, para que recibas todas las notificaciones del nuevo contenido. Por defecto, un InputBox recibe datos de tipo texto, numéricos y la combinación de ambos, lo que nos da la facilidad de utilizar esta función en muchas situaciones que requieran de una captura de datos rápida y sencilla. Lancemos el InputBox 1. Aquí puedo ingresar datos del tipo texto. Es algo muy, pero muy práctico. Pero, ¿qué si necesitamos que únicamente acepte texto? O solamente datos numéricos. Ya que el tipo de automatización que estemos realizando puede que nos obligue a ingresar un tipo de dato específico, para no tener errores en que el tipo de datos que estamos ingresando no coincide con lo que necesitamos gestionar. Lancemos el InputBox 2 para que vean cómo trabaja esta validación. Tenemos que ingresar datos de tipo texto, pero si ingresamos datos numéricos, vean lo que sucede, pues al usuario final le aparecerá el mensaje de error que debe ingresar únicamente datos de tipo texto, obligándolo a ingresar el tipo de dato que corresponde. Noten que la validación actúa también con solo ingresar un número en una cadena de texto. Y el tercer InputBox trabaja a la inversa. Es decir, que solamente aceptará datos del tipo numérico. Observen. Estoy seguro que esto será para ustedes de mucha utilidad, en ese tipo de situaciones en particular. Ok, veamos el código de programación. Vamos al entorno VBA. Esta es la rutina del InputBox 1. Aquí estoy declarando la variable entrada del tipo string, y a la cual le asigno el ingreso de datos con la función InputBox. Que si la variable entrada está vacía, pues, que se salga de la función. Si no, que continúe a la siguiente línea para escribir los datos capturados en la celda correspondiente. Y este es el InputBox por defecto que acepta cualquier tipo de datos. La siguiente rutina tiene la misma variable que la anterior. Es decir, la variable entrada del tipo string. Pero le he agregado las validaciones correspondientes. Que permitirá únicamente datos del tipo texto. Aquí valido que si el carácter inicial no es texto. Y esto lo hago mediante la función MID y utilizando el operador LIKE para realizar la comparación del rango de caracteres de la A a la Z. Cuando especificamos un rango de caracteres tiene que estar en orden ascendente, es decir, de menor a mayor. Por lo tanto, A a la Z es un patrón válido que podemos comparar. Noten que la comparación la hago tanto en minúsculas como en mayúsculas. Por lo que si el carácter inicial de dicha cadena no contempla ninguno con el patrón de caracteres que estamos comparando. Pues que nos aparezca el mensaje ingrese únicamente datos de tipo texto. Y obligamos al usuario a reintentar el ingreso correcto. Pegando un salto a la etiqueta reintentar. Para que se dispare nuevamente la función INPUTBOX. Pero allí no termina la validación. En el siguiente ciclo, recorremos desde la posición 2 de caracteres contenidos en dicha cadena de texto. Recuerden que ya validamos la posición 1 en la condición anterior. Por lo que aquí recorremos desde la posición 2. Comparando que si alguna de dichas posiciones contiene un patrón numérico. Que si encuentra un solo valor en su posición. Pues nos aparezca el mismo mensaje. Advirtiéndonos que tenemos que ingresar únicamente texto. Y el tercer INPUTBOX es exactamente lo mismo. Pero a la inversa. Es decir, que únicamente acepte datos de tipo numérico. Ok amigos, espero que este capítulo les haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega. Aquí tienen más material el cual pueden explorar. Suscríbanse, es totalmente gratis. Gracias. 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 Gracias.